Y ya está Grande, el cabeza, muchas gracias Señores, ese tío de ahí, estamos enfadados Hay que matarlo, ¿vale? Cosas que he hecho fuera de cámara ¿Otra vez fuera de cámara? Sí, otra vez fuera de cámara He conseguido una cuenta de oración Que me dijiste ya hace fecha de tiempo Que estaba en el valle sumergido Entonces ya tengo pues un poco más de vida Y... y nada Y peleé con este y con el otro Me reventaron y a tomar por culo Y ya está Era por probar, en plan, a ver qué hacen, no sé qué Pero bueno, a ver, a ver si hay suerte hoy Está muy alto el juego, ¿verdad? No sé por qué coño está tan alto Si no he tocado nada Es que no lo entiendo, de verdad Se sube solo, tío Le voy a bajar todo un punto ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? ¿Te vas a frustrar hoy? Yo creo que no, tío Vamos a ir con buena mentalidad, ¿vale? Este boss es opcional Este boss no hay que matarlo para pasarse el juego Está antes del boss final Y es un boss muy raro y muy chungo ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con ningún enemigo del puto juego Este boss se pasa esprintando, esquivando Haciendo parry dos veces Tiene tres barras de vida Vamos allá, ¿eh? Voy a estar muy callado y muy concentrado ¿Vale? Por favor, animadme Yo necesito ánimo en el día de hoy Para pasarnos el Sekiro Que es un juegazo Me lo he pasado como un niño chico Me da hasta pena que acabe Pero este boss Quedan dos bosses muy difíciles Quedan muy chungos Este que para mucha gente es el más difícil del juego Y el boss final Que tiene tres fases Tiene cuatro fases, de hecho Y es chunguillo Tengo diez calabazas Así que tengo diez curas La grajea Me mejoré el barreno este ¿Veis que tarda más en explotar? ¿Esto me compensa? A lo mejor no me compensa esta mierda, ¿eh? Pero bueno, no lo sé ¿Me compensa o me pongo el otro, tío? No sé Ah, también me dijiste en el otro directo Que con este bicho Me tengo que poner el silbato Esto ¿Por qué? No lo entiendo Se supone que esto atrae enemigos Pero yo ¿para qué coño quiero atraerlo? ¿Para que no me haga los ataques de rango alto? ¿Para que no me haga los ataques de lejos? Y este siempre pegado a mí Porque es muy fácil pegarle Si te mantienes cerca de él Y vas girando Y lo mareas un poco Señores Vamos allá Se viene el final del Sekiro Bueno, se viene el boss opcional Demonio del odio No sé yo, ¿eh? Vamos allá Primero golpe fallado De puta madre Vale Hay que correr para él Para que esté como el largo, creo Sí Y ahora ha pegado otra, ¿no? ¿Ha pegado a otra? Hay que pegarle todo el rato, ¿eh? ¿Salta ahí? ¡Uf! ¿Qué hago? Estar lejos es una cagada Hay que acercarse La primera fase Nos la hacemos, ¿vale? Los chungos después No voy a mirar al chavo, ¿vale? Lo siento de verdad por... ¡Uf! Putas Hostia, no me ha pegado ese pisotón De milagro Vale Ah, ahí me engancho Me curo Hijo de puta Ya empezamos Cuidado, ¿eh? Hay que acercarse Está poco, ¿eh? Está poco La primera fase está poco Vale, bien Que hagas ataque Vale Aquí viene lo chungo Aquí viene lo chungo Voy bien de vida Voy bien de todo Bien Ahora hay que acercar Hijo de puta, tío Ese ataque No sé cómo esquivarlo, tío Ese ataque Cómo se esquiva, tío Ahora se queda medio Me tengo que enganchar Le he dado Pero me ha dado el fuego antes Vale, con tranquilidad Qué cabrón, tío Qué cabrón Qué cabrón De verdad Qué hijo de puta, loco Qué asco de bicho Te lo juro, tío Qué asco de bicho De verdad Revivo, ¿eh? Lógicamente revivo Me curo Ay, que se cae ¿Te imaginas? Vamos a por él, coño Con dos cojones, tío Hay que ir con dos cojones ¿Vale? Si dudas Cago un zoom Muerto a caballo Voy a meter una grajeita ¿Va a hacer ataque ese? ¡Ahora! Vale, hay que saltar antes Entonces Hay que saltar antes Vale Y ahora Aprovechando que se queda ahí Medio tonto Bueno, medio tonto Una polla Joder Es que mira como salta El hijo de puta ¿Vale? Vale Le he dado al gancho, tío Lo juro por mi madre No sé cómo no me ha dado O sea, no entiendo Cómo no me ha dado No lo comprendo No lo comprendo Me meto una grajeita Parece del block bomb Pero total Por los pelos, sobre todo Por los pelillos, tío Buah, este ataque aquí no Estoy muy cerca de él, ¿eh? El corro de la patata Es particular Cuando llueve se moja Como los demás Los huevos Le damos los huevos Hay que darle los huevos Qué cabrón Una curita ¡Salta, capullo de mierda! Buah, me he quedado sin curas, ¿eh? No sé yo si me hago yo esto, ¿eh? Greedy Greedy as fuck No te vayas lejos, por favor Vale Podemos revivir, ¿eh? Tres calabazas Me ha agarrado No me ha cogido, ¿no? Huyo Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace Ese combo cuánto dura, tú Vale Esto lo tengo claro Eso es No lo entiendo No entiendo cómo funciona, tío Salto No me toca el... Otra vez Ah, no ¿Cómo se hace eso, tío? ¿Cuándo salto? ¿Cuándo coño salto, tío? ¿Antes? ¿Después? ¿Durante? ¿Durante? No le doy, tócate la polla ¿Está como el largo o no? Una cura tengo y le queda una fase entera, ¿eh? Me parece a mí que nos vamos al pozo, ¿eh? Un poquillo falso, la verdad Pero bueno No tengo cura O sea Un momento ¿Qué me puedo poner para curarme, tío? ¿Qué me puedo poner para curarme, tío? No sé Arroz Sí Recupera vitalidad de forma gradual Pero el arroz Ya no lo voy a usar, lógicamente O sea, ya la niña y el niño se yo toma por culo La hierba divina Tengo cuatro, ¿eh? Pero la hierba divina es un objeto muy tocho, ¿eh? Yo iría con curita Si vemos qué tal el arroz ¿Vale? Mal que he saltado la puta madre que me parió ¡Cúbrete, capullo! ¿Me meto el arroz o no me lo meto, tío? Me lo meto, tío Me la suda Me la suda por completo, vaya Ya no llego, ¿no? Vale, hay que acercarse, hay que acercarse Que se acerque a él, si no Ah, que lo tiro a dos ¿Cómo? Sí, claro, claro que sí, campeón Lo que tú quieras, vaya Ok Vale Que putada Vale, esto que no me dé Si corro hacia la derecha continuamente No me tiene que dar O sí Vale, vale, vale Vamos a intentar acercarnos ahora Vale, así nos acercamos Aquí no le doy, tío Es que de verdad Vaya hitbox Vaya cosa más penosa, tío ¿Qué ha pasado? Estoy rodeado de un aro de fuego, ¿no? Ahora no veo No le doy, tío Descubierto, lo juro por mi madre Creo que está muerto No me lo puedo creer Acaba contigo Por favor Me intento Me estoy motivando con este juego O sea, no puede ser que se me dé Es que no me gusta decir estas cosas Pero parece que se me da medio bien Se me tiene que dar medio bien esto Es que no tiene sentido, ¿no? A ver el voz final, ¿sabes? Pero Es que no sé Estoy flipando El demonio de un solo brazo Acechado en el campo de batalla Consumido por las llamas del resentimiento Que esto me lo spoileasteis En el chat Este tío es el escultor Del... El que te pone las prótesis Básicamente durante todo el juego Pues ese tío es el escultor Que se ha vuelto medio loco Y no sé qué Y como consumido por el odio Pues se ha convertido en ese demonio Lapislazuli Preciosa es la azulita azul Que se usa para las mejoras De mayor nivel En las herramientas de prótesis Ah, bueno Pero esto no lo quiero yo Para nada La azulita del manantial Es símbolo de eternidad Todo lo forjado con ella Será irrompible e inoxidable Por bendición del dragón divino Sus herramientas de tracción De lo humano Su nombre Tesoro del dragón divino Hostia, ahora me meto el recuerdo Y voy al boss final Con más poder, ¿no? Es para encantar Joder, coño Me lo he creído, ¿eh? Recuerdo de fuerza Coño, siempre le digo lo mismo Ahí está Un hombre que no pudo convertirse en Shura Y acabó albergando las llamas del odio El destino quiso que permaneciese ligado a este mundo Y hasta que no se convirtió en demonio No pudo pasar a la otra vida Perfecto, tío Tenemos 12 de ataque 19 de vitalidad Y, pues, básicamente Ya está Yo creo que no puedo hacer nada más, ¿no? Descansar Y nos queda el boss final Vamos para el boss final, ¿no? Creo que no tengo que ir a ningún otro sitio, tío No sé qué más hice Fuera de cámara lo que hice fue ir al castillo a Shina Encontrar todas las hogueras y tal Pues por tenerlas Y ya está Eh... Hacienda Irata Me lo habéis dicho, pero no hay nada, ¿eh? En la Hacienda Irata Voy a la Hacienda Irata Pero es que no hay nada allí Ya fuimos ¿A qué parte de la Hacienda Irata? Que no se puede ya Me lo dijiste y el otro día El otro día me dijiste Y ya has hecho no sé qué Y ya no puedes ir a la Hacienda Irata Para el final alternativo O el final raro O no sé qué polla Y ya no puedo Y de hecho Las cuentas de oración que me faltan Una se compra Y las otras dos son de dos bosses de allí Entretiene mucho verte Muchas gracias, tío Por entretenernos de esta manera Chuso Montero Hijo de puta Os interesa Vale, este tío que compré Este tío Eh... Vale ¿Sabéis lo que voy a comprar? Confetti divino, tío Que ya compré Pero el confetti divino te hace Que hace más daño a la postura Y para el boss final Es que yo no he usado objetos apenas En todo el puto juego He ido a espadazo Y a cubrirme grande Ambrosio Por las cinco Muchas gracias, tío Ole Gracias, Ambrosio De verdad Por las cinco suscripciones Posna Ayamrock Dontrisky By Extreme DovGoku Ercabesa Wolf Picha Tarito Mick Focamón Zaiti Albaricoc Ángel Lamuela DovGoku Muchas gracias, señores Eh... Bueno, no tengo mucho dinero, ¿no? ¿Y vender? ¿Tengo monederos? Tampoco Bueno, vámonos Señora 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 Vámonos Vamos final Se viene Final de Sekiro Let's go Contra Isshinashina El hijo puta Voy con las tres Que... Con las tres resurrecciones Entonces, guay ¿Vale? Eh... La verdad Voy con las tres resurrecciones Entonces, bien Por si... Bueno, pero claro Un momento Las resurrecciones Se pueden usar Eh... Una vez O sea, por ejemplo Me matan la primera fase, ¿no? Si yo... Hasta que yo no le mate En esa fase No me dan una, ¿no? Yo no puedo en la misma fase De un boss Revivir dos veces Lógicamente Si muero dos veces En una fase Me matan Me lo cargo Primera... Imagínate Primera fase Genichiro Me mata Revivo Hasta que no me cargue Genichiro No puedo revivir ¿No? Y puedo hacer eso Hasta tres veces Vamos a ir Con las grajeas Yo creo Y las calabazas curativas ¿Vale? Y de prótesis Vamos a llevar esto La chispa esta Y... Estoy por meterme Los papi Gabi, ¿eh? Y si nos metemos Los papi Gabi, tío Los papi Gabi Lo que hacen es Eh... Darte una resurrección Del tirón Lo usas ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos papi Gabi tengo? Dos Solo tengo dos, tío Señores Sin duda Vamos allá Eh... Boss final De Sekiro A ver qué pasa Gracias a todos Por haber estado En esta serie Me lo he pasado muy bien Me ha flipado hacerla De verdad Me ha gustado mucho He disfrutado mucho Vamos con las calabazas Let's go Se viene Voy a dejar hasta el vídeo ¿Vale? Aunque ya lo vimos el otro día Pero es muy cortito ¿Te lo curo? Sinobi del descendiente celestial Nos volvemos a ver Al Genichiro Nos lo follamos La segunda espada Fácil además Genichiro Lo tengo pillado Genichiro Muere rápido Le ha regalado 200 bits Suerte Juan Alberto Muchas gracias Ángel Tío Le va a salir bigota A ese niño Ya mismo Nadie puede reclamar El acervo del dragón No es de nadie Miquiri Miquiri Lo tengo en la mente No os preocupéis De verdad Te juro que hoy vengo Hiperactivado Con los Miquiris Los parrys de salto Que tiene muchos también Tiene mucho Miquiri Mucho parry de salto Y ya está Así eran las peleas Al final Al salir de clase En mi instituto El Juanito Y el Uy Vale Vamos a ir Full agro Eso Miquiri Mira que Asina Quede aplastada Qué comida de polla De Genichiro Qué comida de polla No me lo puedo creer De verdad Let's go Paso el vídeo Al final Fui incapaz Pero La sangre del dragón Correrá por su Ahora el voz de verdad Claro Este tío es un mierda Genichiro es un mierda La larga noche De los Asina Toca a su fin Ahora toca al de verdad Esto es una Esto qué explicación Tiene en el lore Tío Porque sale de su espalda Tío O sea De su cuerpo De su propio cuerpo Sale Y sin Asina Y sin Asina Ninguna tiene Es porque sea espectacular Y ya está Luis De lo Ha regalado 200 bits Rosa Mari Suave Como te coja La espada La espada mortal Mata a los inmortales Su espada inmortal Resucita Es por la espada negra Más allá Esta pelea Me explicó el André Por tanto Sekiro Este es el tío Que te enseñó a ti Y a Genichiro A luchar Debo Destruirlo De ahí la epicidad Del combate Y lo Lo importante que es ¿No? Porque Este tío es Tu maestro Y el de Genichiro ¿Sabes? Como que tú te criaste Con Genichiro peleando Y Y vámonos ¿Esto qué es? Ojo de puta Hostia Es que quita mucho daño O sea Quita ¿Cómo se esquiva eso, tío? Cabrón Me estoy curando Coño O sea A mí La madre que me parió Este tío ¿Quién dice Que el demonio del odio Es más difícil Que este tío? Yo creo que no, ¿eh? Este tío Es más chungo Yo creo, ¿eh? No sé cómo se esquiva eso, tío No tengo ni puta idea No me la puedo, vale Grajeita Grajeita, grajeita, grajeita Con el círculo O sea Madre de mi vida, bendita Me hace mucho mi Kiri No, la postura Un momento, un momento Por favor Para, 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 para Madre de mi vida Es que Mi Kiri, ah Mi Kiri, ah Mi Kiri, oh Joder Mi postura está jodida, ¿eh? Es que es brutal, tío Es que pega mucho, tío Pega mucho, tío Este hombre, ¿eh? O sea Es exagerado, tío No sé yo, ¿eh? Me he cubierto Lo juro por mi madre Me he quedado sin postura Ah, corre, 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 corre Pero ya Ahora, cúrate Y ahora Véngale A tope What No me lo creo Vale, pregunta Lo del revés eléctrico Porque ¿Cómo se hace? Porque ¿Cómo se hace? O sea No sé cómo se hace No he hecho ni uno En todo el juego, creo Saltar y R1 Pero es que, tío En el tutorial Pone que es saltar L1 Y R1 Es saltar Cubrirte Y echarlo No saltar y pegar Salto y pego Esa es lo que Dios quiera, coño ¿Esto es? No No puede ser Déjame moverme, tío Exagerado, la verdad Me voy a meter un muñequito de estos, ¿eh? Porque creo que Vale Y ahora arroz Arroz o algo Algo Necesito curarme con algo Con arroz Ahora Me cago en la puta madre, tío De verdad te lo digo Es así, ¿no? Bueno, así no, pero Vamos, coño Hay que pegarle Si no le pegas Si no le pegas Estás jodido ¡Mikiri! ¡Mikiri, gilipollas! Me curo con la hierba divina No me da tiempo Cúbrete, por Dios ¿Mikiri? Poca vida, ¿eh? Poca vida Me jode Porque es la última fase ¿Sabéis? Es que no veas, tío Es brutal Es brutal Lo de este hombre, tío O sea, es exagerado ¿Se lo ha devuelto? ¿Se lo ha devuelto? Es muy chungo, ¿eh? Es muy, muy chungo, tío A mí me parece más chungo este tío que el otro, ¿eh? Sin duda, vaya No voy a gastar ahora tanto como antes, ¿vale? No voy a gastar ni hierbas divinas Es que he visto que estaba en la tercera fase Digo, voy a ir con todo No voy a gastar hierbas divinas Ni figuras Ni, ¿vale? En plan, voy a ir pues con lo que tengo puesto Voy a ir con lo que tengo puesto, tío No voy a gastar Si veo que tal Y ya tengo que ir un poco más a tope Hostia, ahora solo tengo una resurrección, tú Eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada, tío Eso es una putada Descansa, ¿no? Pero descansando no se recuperan, ¿no? Se recuperan haciendo golpes mortales de esos, ¿no? No, no se recupera descansando, tío Vamos a hacer un try Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo y ya está Con una resurrección solo, pero bueno Va a ser chungo Pero vamos a intentarlo Y si no, nos vamos rápido a farmear a una zona A matar enemigos, básicamente No me la apoyas, Genichiro Eres un mierda, tío Que venga el de verdad No tú Que venga el de verdad Este es el bueno Ah, que pegan más Ah, que eso era embar... Joder, es que no te da tiempo, tío Este tío es demasiado crack Buah, no sé cómo se esquiva eso Lo juro Ya he gastado dos calabazas O sea, que ya estamos jodidos No lo entiendo, tío Ese ataque no lo entiendo Cómo se esquiva, quiero decir Salta, capullo Coño Así, lo que tú quieras ¿Dónde vas ellos? Gasto la resurrección No, prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Aquí prefiero morir Te metes tú en el primer golpe Sí, es verdad Pero, ¿lo hago bien o...? O sea, yo creo que hay que ir Bastante agresivo Con este tío Porque es muy difícil Bajarle la vida Y la postura la recupera muy rápido Hay que pegarle, pegarle Cubrirte, pegarle No dejar la oportunidad de nada Porque como vayas en plan Alejadito Y vayas de lejos Te jode la vida ¿Vale? Esto es una coreografía Este tío es una coreografía Lo que tiene Para hacer combo largo, ¿no? Y ahora hace mi Kiri Y está muerto Vale Ese tío es una coreografía Venid, Sekiro ¡Vamos! ¡Ah, sí! Vale, un pasito al lado Pero cuidado Porque luego hace otra cosa, ¿eh? Falta ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo he hecho! ¡Portarde, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Me lo desfija por la cara? Ok La puta cámara, eh, tío Es que eres un puto máquina y es tu problema Vamos a recuperar postura Pongo así, ¿no? Muy difícil, eh Es muy complicado, tío Es muy complicado, es demasiado carac ¿Dónde está? Ay, qué putada Greedy ¿Se ve? Bueno, lo tenemos Esta fase la tenemos, creo, eh Si no pasa nada raro Vale Última fase está en la difícil, eh Aquí viene lo chido Esa la tengo No, no le cubres, tío O sea, no le bloqueas, quiero decir Los ataques Ay, qué pena Dios Bebiendo Hay que beber a tope, eh No hay que escatimar, eh Se lo he devuelto Señor ahí, señores Se acabó ese giro ¿Qué es lo que hace? ¡Vamos! Hostia, creía que le iba a cortar la cabeza, tío Se giro Qué guapada de juego, tío Qué sistema de combate más guapo, tío Ojalá el Elden Ring tenga Un sistema de combate parecido a este Ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá Lo hagan parecido Porque te juro que creo que es un paso atrás Hacer un combate rollo Dark Souls Demon's Souls Ojalá, tío En su apogeo Isshin Ashina se dedicó a buscar conflictos mortales para fortalecerse Era una máquina de matar ¿Esto qué es? Destello del dragón Arte de combate que ejecuta un corte a gran velocidad desde la posición de enfundado Carga para enviar ondas expansivas Cuesta emblemas espirituales De joven, Isshin era un experto espadachín que pasaba el tiempo librando combates a muerte Solía planear cómo debía ejecutar los tajos, pero su espada siempre se le adelantaba Reto de fuerza Has derrotado a muchos enemigos extraordinarios Y ahora puedes enfrentarte a ellos en el recuerdo en una serie de combates seguidos ¡Hostia! Puedes acceder a los retos de fuerza en el menú de ídolos del escultor Enfrentarte a recuerdos del pasado y descubrir más posibilidades Después de que cambie tu estado mental Has desbloqueado el camino del descendiente celestial El camino abandono O sea, ahora te puedes cargar a todos los bosses seguidos ¿Y qué te dan? No hay nada, ¿no? Te dan skins Ah Ítem detrás, pero eso no es un ítem, ¿no? Es como un... Parece un vestigio de esos que salen en el juego, ¿no? Ya está, no hay más O sea, ya... Es el final 100%, ¿no? De Sekiro Hostia, ¿se ha muerto el niño? Ah, no te ayudo Entregar lágrimas del dragón divino Estoy junto a vos Y yo para ti, ¿cuál es mejor, Soules? Las lágrimas del dragón Ahora te respondo Ya está, ya no es inmortal el niño, ¿no? Ah, no ¿Se ha dormido? ¿Qué hace? ¿Se ha muerto? Pues porque se muere ¿Qué hace, Sekiro? Se ha fumado un porro Se ha quedado, Tanti Ah, eso tiene que pinchar, tío ¿Por qué he sacado el final malo, tío? ¿Qué he hecho? ¿Pasa que al final malo? ¿Qué he hecho mal? Es una agujita de nada Claro, el escultor está muerto Bueno, era el demonio del odio Míralo todo viejo, ¿no? ¿Qué le ha pasado en la mano? Ah, y tú te conviertes en el escultor Hostia La prótesis No, porque tú no tienes brazos Si no fuese por la prótesis Estás igual que el escultor, ¿eh? Sin brazos Bueno, es un ciclo, ¿no? Abandono de la inmortalidad Logro de bloqueado Todos los... O sea, tienen historias distintas Y tramas diferentes Pero Como que les mola mucho a esta gente Lo de hacer un ciclo, ¿no? Lo de que como tú eres más o menos el elegido No sé qué, ¿no? En el Dark Souls no era así En el Bloodborne también tiene un poco De que tú acabas... ¿Sabes? Y en este igual Como tú acabas siendo una pieza central De este universo Que es ser el escultor, ¿no? Y es como un ciclo Y te da el brazo Y te dice que vendrá otro Shinobi Y seguramente Sekiro le enseña Al siguiente Shinobi Lo que te enseñó a ti Y le instala las prótesis y tal Entonces como un ciclo sin fin, ¿no? Mírate los otros finales Ahora los miramos, sí Quiero ver lo de la voz Rush Esa rara Me hace ilusión ver A ver qué coño es eso, tío Juegazo, tío Juegazo Juegazo, de verdad Muy, muy guapo, tío Es un juego en el que sufren mucho Porque sufren mucho Yo el primer episodio Ya lo he contado varias veces Sufrí mucho Y llegué a pensar Lo típico Mente catastrófica De decir, escúchame A ver si yo tengo huevo De pasarme esto De entender cómo funciona Porque si no entiendes Cómo funciona el combate Como lo juegues como un Souls Vas a pillar por todos lados ¿Sabes? Y en cuanto a lo que decís vosotros Entras en la zona Sabes cómo funciona Y entiendes el juego O sea No se disfruta este combate Como ningún otro Pero ya no solo en un juego De Miyazaki De From Software también Sino en general, ¿eh? O sea, yo no Un juego de lucha con espadas En tercera persona Este tiene que ser uno de los que tiene Mejor sistema de combate, ¿no? De los juegos en general En tercera persona De acción y aventura Que tengan combate con espadas Tío ¿No? Porque Los Tenchu No tenían un combate Como tiene este Ni de coña Eh... El Nioh El Nioh no tiene El Nioh se acerca más A un Souls, ¿no? Que a un Sekiro Aunque el combate es rápido Y tal Pero el Nioh no tiene Las mecánicas de parry Que tiene este Tan pulidas Es que está muy pulido El puto combate, ¿eh? Pero es que El Dark Souls 3 Salió en 2016 ¿No? 2016 Y este juego salió Ah, bueno, 2019 Tres años después Tres años después The Witcher No, no, no The Witcher Ni de coña, vaya El combate de The Witcher Es una mierda, ¿eh? A mí me parece una mierda El sistema de combate de The Witcher Es... Está mejor hecho Que el de The Witcher 2 Pero el de The Witcher 3 El sistema de combate Jode Podría ser la puta polla La verdad Porque es un poquillo soso El sistema de combate Eh... Me lo parece a mí, vaya Pero... Me ha encantado Me ha encantado, tío Pues me he pasado Todos los Souls Oficialmente Todos El Demon's Souls El Dark Souls 1 El 2 El 3 El Bloodborne El Sekiro Este juego no tiene DLC, ¿verdad? No tiene ni uno No hay ningún contenido extra En algún... Nada, no O sea Lo que tiene es lo de los bosses y tal Poder hacértelo estos seguidos y tal A ver En directo no me los he pasado todo Pero yo en mi vida Sí, fuera de cámara Me pasé el Dark Souls 1 El 2 y el 3 De hecho el 3 Ahí en el canal secundario Están los DLCs del 3 Me lo pasé Lo grabé Y lo subí Hace ya tiempo El Neo no me llama la atención No me llama Aparte el Neo No es de From Software De otra gente y tal Pero el Neo de momento No me... No me llama mucho la atención La verdad Lo vi hace tiempo El Neo 1 Del Forista Y me moló lo que vi y tal Pero no... A mí los juegos de estética De Japón feudal No sé por qué No me llaman mucho la atención No me llama mucho la atención Esa estética Porque yo soy racista Bueno Pero como este juego De From Software Obviamente viniendo de quien viene Y viniendo de Miyazaki Este había que jugarlo Viniendo de quien viene ¿Sabes? Entonces Quería jugar a este Y también por cerrar el círculo un poco Y pasarme todos los Souls Aunque este no sea un Souls Pero bueno En verdad es un Souls El que diga que esto no es un Souls Mi cojones El combate no Pero el resto es todo Souls Todo La narrativa El sistema de objetos Y de curas De... ¿Cómo te cuentan los NPCs? Esto es un Souls El combate no lo es Pero el resto es que es igual Tío El Fallen Order Si juego ese juego El Guille Se va a empalmar Porque el Guille Parece que va a comisión Con el Fallen Order El Guille es El mayor fanboy De la Star Wars Fallen Order De la historia ¿Sabes? Lo que pasa que ya sabéis Que a mí Star Wars Pues no me llama mucho ¿Sabes? No sé si voy a jugar ese juego Y no voy a entender nada De la historia Lo típico Sé que es más rollo Dark Souls El sistema de... O sea, la jugabilidad Pero no sé si la historia No me voy a enterar de nada ¿Sabes? Es que no he visto Star Wars No me he visto ni una puta peli ¿Sabes? Entonces No sé Pero lo que siempre digo Gracias a todos de verdad Porque para mí La parte más bonita de Twitch Y para mí La parte más bonita de esto Es pasarme juegos Es lo que más me gusta Desde siempre Y gracias a todos Los que habéis seguido la serie A todos los que seguís Todas y cada una De las series que hago Sea de lo que sea Sé que hay gente aquí Que al principio En un juego en concreto No le llama la atención Y se queda aquí a verlo Pues por Como comento Como juego O por las gilipolleces Yo que sé Y le da una oportunidad Simplemente porque lo hago yo Y eso es un halago muy grande Que hagáis eso Y que yo pueda Seguir haciendo estas cosas ¿Sabes? Sin miedo a Yo que sé No sé A nada No tengo miedo a nada Quiero decir Hago lo que me sale de la polla Y lo seguís apoyando Y eso es Eso vale más Que cualquier cosa aquí Eso vale más Que cualquier puta cosa Y los recuerdos más bonitos Que tengo de Twitch Y cuando mejor me lo paso Es cuando hablamos Y digo Y yo acordé Cuando me pasé el GTA IV El Mafia El Sekiro El no sé qué El Bloodborne ¿Sabes? Es cuando mejor me lo paso De verdad Pasándome juego Porque en realidad Es lo que más me gusta ¿Sabes? Pasarme putos juegos Y descubrir juegos Y pasármelo Y que ¿Sabes? Iniciar partida número 2 O sea, vale Porque quiero ver lo de los bosses ¿No podrás volver a la partida Número 1 ¿Qué hago? ¿Le doy a no? ¿Y lo hago en la otra? Quiero probar Le doy a no Quiero probar Lo de los bosses Para ver cómo es Claro Si es New Game Plus Los bosses son más duros ¿Pero me devuelve al menú? Ah no De puta madre Vale, vale Recuerdo alternativo Viejo shinobi de Ashina Recuerdos abandonados por alguien Recuerdo de un shinobi Que sirvió a Ashina Viene acompañado De una deuda pendiente Para quien le arrancó el brazo Y lo bautizó Sequijo Este fue el anterior a ti ¿No? ¿Ese no fue el anterior a ti? Ah, es una skin Nos quedamos por tus labios Hostia puta Hostia puta Me habría molado en este juego La verdad Algo que no tiene Personalización tiene O sea, no tiene Personalización Juegas con un personaje base Que es un protagonista Que tiene ya su trasfondo Y su historia Y no puedes cambiarlo Molaría poder haber cambiado Algo del traje ¿No? No digo la cara del tío La cara del tío y eso Me da un poco igual Pero haber podido encontrar Piezas de armadura O de Aunque no afecte En la defensa Pero que sea estético Simplemente Explorar Y además Incentivas aún más La exploración ¿No? Aparte de ir a por objetos Y tal Molaría poder encontrarte Un conjunto ninja nuevo Y ponértelo ¿No? Aunque sea cambiar la skin Simplemente Porque tampoco es que tengas Mucho impacto Como va vestido El personaje ¿Sabes? Molaría que Hubiese tenido Un poco más de personalización O meterle skins A la katana Skins Simplemente skins Eso es lo que me ha faltado En este juego a mí Pero el resto La puta ¿Esto qué es? Primera vez que hay Un objeto aquí Ah, ya esto lo vi Puedo comprarme Una cuenta de oración ¿Sabes? Hacemos rápido De los bosses A ver qué coño es eso Tío Eh... Reto de fuerza Ah, mira Si me... Ah, mira Son tres bosses seguidos Hostia El de abandono Es el simio El búho La monja Genichiro Y el boss final ¿No? Y el descendiente Es Giyobu Onigua La dama mariposa Y otro Y esto que me da Tío Pero me tengo que Cargar a los tres Sin descanso Es decir ¿Tengo diez pociones Para los tres? Hostia Este es el primer boss Eh... A ver si me acuerdo Ah, no pega Muy bien Primer boss Primer boss Y me está reventando Más que Isshin Me parto la polla Para que tú veas Eh... Primer boss Y me pega Más que Isshin Hostia Es que no me acuerdo De los movimientos De este tío Ah, pero pega lento ¿No? Pues ya he gastado Dos de estos, eh Ah, el barreno ¿No? Hostia Si tarda en explotar Esa mierda Con la ira de un hombre Que apoyó a los asinos Cuando reclamaron Estas tierras ¿Lo he cubierto? Hace más daño Sí, yo creo que sí Me ha dado Sí, me ha dado ¿Vale? ¿Me curo? No, ¿no? Ah, que pega tres Vale Es que eso Si no te acuerdas De los movimientos Es difícil, tío Porque no sabes Cuando te va a pegar Y es chunguillo Aunque este boss Es el más fácil ¿No? De todos En realidad Vale Estoy gastando muchísimo Me está pegando mucho, eh Lo estoy haciendo fatal De hecho Es que no me estoy cubriendo bien No entiendo, tío Parece que me he vuelto Retrasado de repente Uf, cuidado, eh Me he tomado una grajeita En verdad Es que escalan con tu fuerza Los doces Vale, vale Este tío Este tío no hacía este daño Ni de coña, ¿sabes? Ya le ha quedado poco, eh ¿Eso qué es? Ah, barrido Pues está muerto, creo, eh Si le hacemos esto Ah, no, todavía no Ah, sí Vale Perfecto Pues uno menos Y ahora voy al siguiente Sin curas Este traje está muy guapo, eh Ah, ¿puedo descansar? Hostia de puta madre Creía que era los tres Seguidos Claro, eso sí es un Eso cuidado, eh Ah, vale Que te deja descansar y todo Vale, descanso ¿Y ahora qué le doy? Grande Juli Rome Sekiro 1500 bits Grande No lo había visto Al Conner Muchas gracias Muchas gracias, Sekiro, tío Kiss Joan Bobby Hugo Raúl Baluz Zisco Lux Antigarri Agus Zisco otra vez Hax Xavion Lodo Janet Dr. Ripper Casadim El Millonete Y Razer King ¿Ahora qué le doy? Luchar contra el siguiente Dame Mariposa Buah, esta tía como era, tío Tenía como mierda mágica, ¿no? Buah, no me acuerdo Esta tía era Pegar, pegar Cubrir Y cubrirte, ¿no? Pa, pa ¿O no? Es el único Souls En el que disfruto Peleando con bosses O sea No me echo esto en un Souls En mi vida De repetirme los bosses En mi puta vida Es el único Qué mal cubierto ahí, ¿no? Porque no me he cubierto bien ¿Dónde está? Vamos Bien Me he metido una granjita, ¿no? ¿Era otra fase solo? No, qué mal ¿Qué? Bájate de ahí, vieja No, cabrón Muchas gracias Juanjo me ha reideado, tío Perdón, ¿eh? ¡Hostia! No me acordaba de eso Grande, Juanjo Muchísimas gracias, tío Por el reideo Enorme Muchas, muchas gracias De verdad Me has pillado aquí Concentrado, tío Perdón Cuidado Cuidado que viene la mierda esa Muchas gracias, Juanjo, tío Saltas, Juan Alberto Con tanta ansia Coño De pegar fuerte Y rápido No, ilusiones No Que se vayan las ilusiones Porfa ¿Vieja? ¿Vieja? ¿Me he quitado postura Haciendo eso? Hostia, qué putada Qué mal lo he hecho Greedy He sido muy greedy, ¿eh? Vale, y tienes que hacerte los tres seguidos, ¿no? Si he muerto Se empieza desde el primero Ah, vale, 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 vale Ok Entiendo Vale, y abandono es simio Gran Shinobi Hostia, el de abandono es chungo, ¿eh? El de abandono es muy chungo, tío A ver, voy a ir a por el mono un momento Esto no lo he hecho yo en ningún soul De verdad A mí repetir voces Siempre me ha dado pereza, tío Siempre Pero es que el combate está tan guapo, tío No A este tío, ¿cómo era? Ooooooo Ooooooo Este boss es la polla, ¿eh? Se pega en tu cara y te mete veneno Eso es la hostia Cabrón Me mata No veo, tío Es más chunga la cámara que los bosses a veces, ¿eh? Te lo juro Estoy muerto No oigo nada, señores Estoy sordo Tengo el juego a toda polla, hermano No oigo nada, tú No oigo nada Sí, hombre, aquí voy gridi O sea, voy en plan, ¿sabes? Voy de tranquileo Pues nada, señores Vamos a ver Los finales, ¿no? Si queréis Que son tres finales, ¿verdad? El que yo he sacado, ¿cuál es? El bueno, el neutro Porque yo no me puedo hacer los otros finales No tendría que jugarme el juego entero otra vez, ¿no? A ver Hay cuatro Sekiro Finales Los cuatro grandes finales Vale A ver Vale ¿Este es el que yo he sacado? ¿Este es el que yo he sacado? Este es el que yo he sacado, vale Sí, se lo carga, tal Ok, este es uno Vale, siguiente final Vale Este no lo hemos visto, ¿eh? Entregar lágrimas del dragón Dar lágrimas del dragón Y siempre flor O dar lágrimas del dragón Y lágrimas heladas ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Eso qué coño es eso? No lo he visto yo, ¿no? Estoy junto a vos Normal que me salte cosillas, señores En mi primer Wall through O como se diga En mi primera partida Sekiro Demasias cosas he hecho, ¿eh? Porque leo el chat Entonces me entero de cosas Y voy a cierto sitio Había veces que no os hacía caso Porque si no digo no veas Quería ir un poco Perdido, ¿sabes? En vuestra primera partida Seguro que también os saltasteis muchas cosas Es normal, vaya Aparte como son estos juegos Que no te explican nada ¿Sabes? Ah, ¿sabes? No es que si usas este objeto En esta zona del juego Y da tres vueltas para atrás Te rajas como Genichiro, ¿no? ¿Cuál te ha gustado más? Bloodborne o Sekiro Del Bloodborne me flipó La ambientación El lore Los escenarios Y de Sekiro me ha flipado el combate ¿Sabes? La historia y tal Para mí ha estado más en un segundo plano Pero simplemente jugarlo La jugabilidad de Sekiro Es la hostia, tío Es tan satisfactorio entender el juego Y hacerlo medio bien Que no lo cambio por nada Vaya, pero de Por ejemplo Bloodborne me parece que tiene A mí me llama mucho más la atención La ambientación que tiene Y lo inmersivo que es el Bloodborne también Son distintos al final No, no El combate del Bloodborne es bueno Es que este combate es el mejor O sea De todos los Souls Este es el mejor combate Sin duda, tío ¿Entonces os marcháis? Se va a vivir su vida, ¿no? Como ya no es inmortal Posible secuela No sé yo, ¿eh? Si harían un Sekiro 2 No sé yo Yo creo que no, tío Yo creo que lo van a dejar Tal como está Y ahora están con Elden Ring Que no se ha visto nada O sea Nada ¿Eso qué es? Logro desbloqueado Ese es el final Este es el final purificación Este es si traicionas a Kuro, ¿no? Te tienes que cargar a Isshin y a Lady Enma, ¿no? Pero la espera ha valido la pena A pesar de su edad Pocos pueden vencer a Isshin No esperaba menos De los míos Ahora nuestro camino está despejado Pero aquí te pasas el juego mucho antes, ¿no? Te ahorras todo lo del castillo a Isshin A de después Si acaba aquí el juego El juego Si te lo hace así El juego es bastante más corto Hostia, que aún así te lo cargas Tengo las mismas cejas Y al niño le cortan la cabeza O algo así, ¿no? En plan Tobasto Te vuelves loco ¿Qué no puedo hacer un churra? ¿Toto qué? Los soldados Y civiles muertos Se contaron por millares Y este final está guapo En verdad, ¿eh? Hubo muy pocos supervivientes Dios mío Dios mío Ashina fue el escenario De la masacre más trágica De la era Sengoku Este final mola mucho Durante mucho tiempo Se dijo que un demonio Habitaba esas tierras Que se supone que O sea, te conviertes tú En el demonio del odio Y además no te enseñan nada Solo te lo cuentan No sé Mola mucho este final, ¿eh? Y lo que decir No le enfocas ni la cara Dios mío Lo que suena Los putos logros Pues le equivoco Que vasto, hermano Bajar el volumen a eso Menos mal que en Playstation Ya mismo se nos acaba Esa coña, ¿eh? El mes que viene Dan lágrimas de dragón Y lágrimas heladas De momento, para mí El final más guapo Ha sido este El malo Lo que pasa Que es lo que decir Te saltan mucho juego, tío Muchísimo A lo mejor como 7, 8 horas Este es el final verdadero El final verdadero ¿Qué significa? ¿Qué implica? Que este es el final canon Para los desarrolladores Y los que han escrito el juego Que este es el final real De verdad El resto son Easy ¿No? Qué bonito Lo amanecer en Conil Poco se habla, tío Debemos irnos Mi señor Oh, mi Juanito Cinco mesesitos Alguien sabe Cómo cancelar esta mierda ¿Cancelar el qué? Ahora agradezco, tío Un segundo Que vea esto Coño, la niña La niña celestia Lo absorbe Como picolo Cómo le gusta A los japoneses Lo de absorber Les encanta eso, tío Absorber cosas ¿No? Ahora vive dentro de mí Eso le flipa Atención Coño, qué susto Es la hora Hijo de la puta, tú Hablao de repente Debo Marchar El viaje Para cortar lazos Con el destino Y lo que me queda Tres Por cierto Una pasada Este juego Pero Será muy largo De seguido Aún así ¿Deseáis acompañarnos? Así es Y tú te vas con ella Os doy las gracias Sinobi del dragón Además Kuro Comparte mi alegría El juego no es gráficamente malo Pero tiene alguna textura Que dice Hermano, se os olvidó A ponerle algo En plan Bien, marchemos Hacia el oeste ¿Se os olvidó Pone textura ahí O cómo va? Donde nació El dragón De vino Ahí está Y hacen un harem ¿No? Bueno, este es el final Más abierto ¿No? Te vas con la niña ¿Eres el sinobi De Masi? Esto Esto parece Sequiro Que va a haber Sequiro 2 ¿Eh? Guapísimo El gecko y tal Pero cuando otro Gana que sonrisas Pero al Miyazaki Y yo Cómo suena esto de fuerte Hermano La madre que me parió Ah, ya está Al Miyazaki No le mola Hace secuelas ¿No? La del Dark Souls 2 No lo hizo ni él El 3 sí No sé por qué Pero al Miyazaki Le mola hacer un juego Y... O sea, Dark Souls Y dejarlo ahí Le habría gustado ¿No? Bloodborne Y ahí lo ha dejado Sekiro Y aquí lo dejará ¿No? Demon Souls Y ahí lo dejó No hizo Demon Souls 2 El 2 fue una cagada A mí el 2 me gustó Tío Sé que tiene alguna cosilla Que mucha gente no le gusta A mí el 2 me gustó mucho También porque fue mi primer Dark Souls Entonces Y yo claro que se puede quitar Pichita Busca un poco O sea Grande G.S. Miner Muchas gracias aquí Joseby Magikeren Albert Rafa GaryGM LMD Alex J. Mabela Piece of Keeper Kevinder Kaleyero Gracias por el Prime Y por el Tier 1 Respectivamente DCH Adverse Gecko Manu Gamo Por el Prime Adazán Por el Prime Labi Por el Prime Maogo Solvence Por los 7 meses Alvarito Por los 3 meses Carlos Por el Prime Y Juli Rome Por los 13 meses Hay 30 detalles de Sekiro ¿Lo vemos? No sabía que había video De 30 detalles de Sekiro Ah pues si lo hay No lo sabía Cuando los Uncharted No lo sé Todavía no lo sé No voy a dar fecha Que luego Sabe lo que te digo Está muy fuerte el audio Tío En general Al comienzo del juego Tenemos a un lobo Completamente derrotado Que ya no desea vivir Un lobo desentrenado Cuyas habilidades Ya no son lo que era Algo que podemos ver Durante nuestro primer Encuentro con Genichiro Trufa Trufurio Es verdad Es verdad Que guapo Sin embargo Antes del enfrentamiento final Veremos como el modo En que agarra la espada Es completamente distinto Al del comienzo del juego Mostrando una determinación Y un dominio de la katana Totalmente superiores Y las brindas de hierba Que vemos al desenfundar Son el resultado De como Lord Kuro Se desploma en el suelo También podemos derrotar A Genichiro en el tutorial Aunque esto no afectará En lo más mínimo a la historia Ya que un shuriken salvaje Aparecerá de la nada Distrayéndonos Es entonces cuando Genichiro Aprovechará para Cozarnos el brazo Hijo de puta Hermano O sea que aunque te lo cargue De estos lagartos Con el ninjutsu De la concesión Podremos imperegnar Nuestra espada Con su sangre Si se trata De un lagarto venenoso Nuestra hoja Ahora envenenará A los enemigos Ah que guapo Eso no lo sabía Y si matamos A un lagarto blanco Le robaremos vida Con cada golpe De nuestra espada Recuperando así Salud Del mismo modo Si usamos el ninjutsu Del humo sangriento Podremos que Estaría guapo Pasarse el juego En el tutorial Vosotros acordáis En el Far Cry 4 Creo que es Empiezas el juego En el Far Cry 4 Empiezas Y el malo Maloso del Far Cry 4 Te dice Espera aquí 15 minutos O algo así Algo así era Y si te esperas Te pasa el juego El 5 No, no, no Es el 4 En el 4 El tío este que es malo Era un tío con el pelo blanco Así para el lado Te invita como a comer O no sé qué polla Y te dice Espérate Y ahí es cuando tú Te tienes que ir Pero si te esperas de verdad Viene y no sé qué pasa Te pasa el juego Sabes los créditos Dura el juego 20 minutos En el 5 También lo puede hacer Yo creo que el 5 No lo ha jugado Que al atravesarla Nos hará recuperar salud O bien una nube de veneno Que nos quitará vida Tanto a nosotros Como a enemigos Si permanecemos Dentro de ella Si decidimos luchar Contra búho Cada vez que muramos Durante este encuentro Recitará una frase Del código de hierro Que hemos decidido romper Pero lo que muchos jugadores Ignoran Es que si logramos Resucitar Hasta 3 veces Este recitará El último punto De este código En las profundidades Del río De la aldea Mibu Podemos encontrar Los cadáveres De los lugareños Ahogados en el río Cuando trataban de beber Para calmar Una sed insaciable Pero también El modo En que estos Permanecen boca abajo Clavados en las profundidades Es un homenaje A la película De 1976 Titulada La familia Inugami De Konichikawa Una película Basada en la novela De El clan Inugami De Seishi Yokomi Yo la vi en el cine Al lado de Buller King En Fonirola Cuando la chico Una de las escenas más emblemáticas Muestra un cadáver Completamente invertido Flotando Sobre la superficie del agua Al igual que en las profundidades Del río En la aldea Mibu De Sekiro Si pulsamos Triángulo O Y En la pantalla de viaje Abriremos un mapa antiguo Que se irá ampliando A medida que continuemos Explorando El mundo Eso me di cuenta Hace un día En el toro llameante Vemos como Sekiro Le dedica una caricia Con la otra mano Antes de que el animal Finalmente muera Siendo uno de los pocos enemigos Al que se muestra Algo de respeto O cariño Cuando lo matamos ¿Por qué tío? Aunque antes Podíamos usar un pequeño Tiene que tener una explicación ¿No? En la cultura japonesa A lo mejor el toro Es un animal Pero es algo que fue Parcheado Y a día de hoy No se puede hacer Hay varias menciones A nuestros ojos de lobo Una la hace Tengu Cuando nos ve por primera vez Y la otra Es en una pantalla de carga Donde se asegura Que los ojos de Sekiro Poseen una actividad pasiva Llamada ojo nocturno Que nos permite ver En la oscuridad Con más claridad Y nos da ese característico Tono amarillo brillante Semejante al de un lobo Aunque el nombre de Sekiro Nos lo da Tengu Y significa Lobo de un solo brazo Es verdad Este es el tío Que te llama Sekiro El gigante de cuerda Es el guardián Del palacio del manantial Esto fue una paranoia La presentación física De la barrera Entre el mundo mortal Y el divino Previniendo la entrada De corrupción A este último En realidad Está inspirado En un talismán japonés Llamado Waranigyu Que se usa Contra las maldiciones Y como protección Frente a lo maligno Aunque el de Sekiro Cuenta con un enorme Tronco de madera Incrustado con un talismán Que parece ser Lo que le insufla vida Y movimiento Pero el mejor detalle Tras entender esto Es que en muchos lugares Sagrados o divinos De Sekiro A la entrada Encontraremos Shimenawa Los Shimenawa Son cuerdas de paja de arroz Usadas para la purificación Estas cuerdas Delimitan el espacio sagrado Y se cree que forman Un cercado Contra los malos espíritus En el sintoísmo Si usamos el eco De la montaña Podremos enfurecer A las bestias Pero ¿Sabías que Si lo usamos Frente a un grupo Numeroso de bestias Pueden llegar a pelearse Y matarse Entre ellas Abrándonos el trabajo sucio Cuando combatimos Contra el simio guardián Este peleará Como una bestia Se mueve Como un enorme Y aterrador simio Pero también puede usar Sus ventosidades Para envenenarnos Y arrojar Sus propias heces Como arma Y como simio ¿Qué es? Aunque cuando vuelve a la vida Este combatirá retorciéndose Y balanceándose De un lado a otro Y alargándose Para alcanzarnos Además de que será capaz De manejar un arma Ya que es el cien pies Quien toma el control Las animaciones Y todo Están muy muy bien hechas Están muy guapos Tío Como se mueven Los enemigos Y no sé Están muy muy bien Animados El puto juego Al realizar un corte O herida profunda A un enemigo La sangre bañará El escenario En dirección Hacia donde hayamos Realizado dicho tajo Empapando por completo El suelo O alrededores Con un reguero de sangre En el valle Nos encontraremos Francotiradores Que pese a las fuertes Ráfagas de viento Son capaces de acertar Cada disparo Con certeza Esto se debe A que hay repartidas Por todo el valle Mangas de viento Que miden la fuerza Y dirección del mismo Facilitando así A los francotiradores Información exacta Que pueden usar A su favor Para no fallar Ningún disparo Si durante una garrita Cosas que En tu puta vida Vas a ver O sea Imposible darte cuenta Bueno a ver Si te paras Y miras el escenario Pero son cosas Que demuestran También el cariño De una desarrolladora Por un juego Cuando ponen estas cosas Que ellos tienen que saber Ellos tienen que pensar Esto no lo va a ver Ni el 1% De la gente que juegue ¿Sabes? Que machacamos Los botones del mando Nos soltaremos mucho antes Y recibiremos Mucho menos daño Que al no hacerlo Al igual que en otros juegos De la saga Souls Junto al mapa Del dojo De Ashina Que refleja fielmente Cada punto de la zona Y sobre el que dos guardias Discuten estrategias Hay un pequeño altar En una pared Dedicado al dragón divino Uno de los bosses Del juego Si usamos el ninjutsu A este boss Le pasa lo que a muchos En otros Souls Que el diseño En la polla Pero la pelea en sí Es como una pelea Medio de puzzle Te subes a tres ramas Le tiras tres mierdas Y te lo cargas Es facilillo Pero El diseño En la polla Si usamos el ninjutsu Del titiritero En uno de los francotiradores Antes del enfrentamiento Con los dos simios guardianes Podremos tenerlo Como aliado Durante la pelea Haciéndola Bastante más fácil Que si nos enfrentamos solos A ambos jefes A la vez Masaru Yamamura Es uno de los principales Responsables de Sekiro Y su dificultad Pero ¿Sabías que Bloodborne Ocultaba una pista directa Sobre cuál sería El próximo juego De From Software? La pista era El NPC de Bloodborne Llamado Yamamura Un cazador Que solía ser Un guerrero De una lejana tierra Al este Y que buscaba A una bestia Para culminar Una venganza honorable Motivos de peso Para un samurái O alguien que se toma El honor muy a pecho Pero además Sus diseños conceptuales Originales Lo muestran con katana Y un diseño Incluso más oriental Si matamos primero A este tío Lo vi yo ¿No? Cuando jugamos al Bloodborne ¿O no? Creo que sí ¿No? Porque me suena Un tío pegándose Cabezazo contra la pared El simio guardián Marrón se sentará Y desaparecerá Muriendo Sin que tengamos Que pelear Contra él ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Matamos primero A venganza honorable Motivos de peso Para un samurái O alguien que se toma El honor muy a pecho Pero además Sus diseños conceptuales Originales Lo muestran con katana Y un diseño Incluso más oriental Si matamos primero Al simio guardián Sin cabeza No hace falta Cambiar la categoría Cuando tú estás Cuando tienes la categoría Yo tengo ahora mismo Sekiro por ejemplo Pero estoy viendo algo De Sekiro Hablando de Sekiro Se puede tener La categoría de Sekiro Si estás haciendo algo Relacionado con Sekiro ¿Sabes? El simio guardián Marrón se sentará Y desaparecerá Muriendo sin que tengamos Que pelear Contra él Los Okami Del palacio del manantial Nos ignorarán Y seguirán con su rutina Si no les interrumpimos O molestamos Como este grupo Observando tranquilamente Como entrena No, no, no me digáis Ok vacilándome Porque es que habéis preguntado Vosotros ¿Me entiendes? No me vaciléis Porque me habéis preguntado Vosotros Yo he respondido Ahora no me digáis Ok No, no, no Así no funciona El vacileo Así no funciona O bien se pondrán A beber saque En lo alto De los tejados De palacio Cada clan Familia Y facción De Sekiro Cuenta con sus propios Símbolos Y blasones Que veremos Estampados Por los diferentes Elementos del juego Así como enropajes Revelando la importancia De estos Y el increíble Detallismo Depositado en el juego Podemos matar Al segundo Toro de fuego Del palacio De un solo golpe Si usamos Barreno Sinobi Contra él Asustándole Hasta dejarle Completamente indefenso Y asestándole El golpe final Pero gasta mucho Embleman Si hacemos una campana Oculta En el templo Senpou Incrementaremos La dificultad Del juego Aunque solo serán Más difíciles Los bosses Y aumentará Significativamente La cantidad de drops De los ítems ¿Podremos combinar Esto con el uso De una esfera Mibu de posesión Que también aumenta La probabilidad De que los enemigos Dejen caer objetos Si limpiamos una zona No cojáis los objetos Que dejen caer al suelo Ya que al matar a todos Usaremos una esfera De riqueza Que funcionará De manera retroactiva Con la anterior Y aumentará El dinero dejado En el suelo Por los enemigos Una excelente forma De conseguir dinero Objetos Y experiencia Yo lo hice Y me arrepentí Podemos usar Estas esferas Junto a las mujeres Errantes Que nos piden Que recemos Siendo recompensados Con diferentes objetos Aunque si lo hacemos Tres veces En este caso Seremos obsequiados Con confeti divino ¿Qué humana? ¿Eso no es un frasco de esto? Ah no, no Parece más un efigie Hostia, las efigies Del Dark Souls 2 El comienzo de Sekiro Es prácticamente igual Que al del primer Dark Souls Y que Miyazaki Nos manda Un más que claro mensaje Con cierto personaje Con una armadura Del que deberemos deshacernos El mensaje es Las reglas del juego Han cambiado Hemos evolucionado Y Sekiro Es algo totalmente distinto Pero lo que no todo el mundo sabe Son las influencias Que Sekiro toma De mangas Como Vagabond Aquí tengo Aquí tengo yo Los mangas de Vagabond Calzándome ahora mismo Aquí delante del monito La espada del inmortal Berserk Con el brazo protésico De Sekiro Y por supuesto Shigurui De Norio Nanjo Y cuyo protagonista Al igual que Sekiro Perdió su brazo En un duelo Contra otro espadachín O incluso Del lobo solitario Y su cachorro De Kazuo Koike Obras que os recomendamos Encarecidamente Si os queréis Empapar De la verdadera esencia De Sekiro Si alimentamos A la gran carpa Con el cebo especial De Kuremo Esto lo hice yo mal Me la agarré Y no nos atacará Cuando nademos junto a ella Pero si seguimos Su misión Y la matamos Esta aparece Donde luchamos Con el simio guardián Demostrando así Que las aguas del malantial Fluyen por todo Ashina Y acaban confluyendo En dicho punto Si usamos La medicina tópica Con las plumas de cuervo De la niebla Podremos hacer el dash De forma permanente Incluso en pleno aire Al recibir daño Por el veneno De forma constante Aunque lo más curioso De todo Es que la medicina tópica Está compuesta De alas Y restos de avispas De ahí que sea algo tóxica Y nos reste vida Poco a poco Al empezar una partida En NG+, Tenemos la opción De devolverle A Lord Kuro Su talismán Un ítem Que nos da Al comienzo del juego Sin él Cada vez que bloqueemos Recibiremos daño Por lo que si prescindimos De este objeto El juego No solo será Mucho más difícil Sino que Deberemos hacer Cada parry Y bloqueo Perfectos Ya ves Cuando salió Sekiro Podíamos hacer caer Muy fácilmente A muchos de los bosses Del juego Si usábamos Nuestro entorno Esto es algo Que ha sido parcheado Con el tiempo Pero uno de los más famosos Que aún funciona Es el modo en que podemos Derrotar al demonio Del odio Haciendo lo que es Al vacío Ahorrándonos El que es para muchos Uno de los combates Más difíciles del juego Una polla que lo voy a tirar Sekiro es uno de los juegos De From Software Que más nos obliga A usar los objetos Que encontramos Y también Que más opciones Nos da A la hora de usarlos Como arrojar trozos De cerámica Para atraer enemigos Y sorprender No he usado ni uno Ni uno O podemos usar Esos mismos trozos De cerámica O shurikens Para desestabilizar Y hacer caer En el aire A enemigos Aunque deberemos Ser muy precisos Y es algo Que requiere mucha práctica El diente oculto Es un objeto Que se consigue Al matar a Hanbei Y el inmortal Tiene la capacidad De matarnos al instante Y nos permite resucitar Sin que deba pasar El tiempo reglamentario Para usar otras resurrecciones Esto nos permitirá Fingir nuestra propia muerte En algún momento De la pelea Si nos vemos Sobrepasados Por el enemigo Momentos En los que el enemigo Se dará la vuelta Y podremos atacarle Por detrás En el final Shura Debemos enfrentarnos A Emma E Isshin Ashina Pero Buo Se disculpa con nosotros Y se marcha Pero ¿A dónde se va? Después de derrotar A estos dos bosses Este volverá Y depositará Algo en el suelo Pero nunca Llegamos a verlo Lo que Buo Deposita en el suelo Es la cabeza De Genichiro Demostrando que Durante nuestra batalla Él lo mató Y lo decapitó A sangre fría Trayendo su cabeza Hasta nosotros ¿Y eso por qué no se ve? ¿Y eso por qué no se ve, tío? Buen vídeo, tío De Vandal Bueno, de Vandal De... Este hombre era Javier ¿No se llamaba? Se sobreentiende Al verle la espada negra ¿Ah, sí? Joder Bueno, se sobreentiende Lo típico Si estás empanado como yo No sobreentiendes una mierda Pues muy bien, tío Juegazo La verdad Juegazo acojonante Me ha encantado Me ha flipado hacerlo Me lo he pasado Como un niño chico Un momento Es que me acabo de meter aquí Mirad otro fan Por cierto Del Discord Increíble, ¿no? Me ha encantado De verdad Me ha encantado El Sekiro Me lo he pasado muy bien Y sobre todo Lo que quiero Sobre todo es eso Pues daros las gracias A todos Por haber seguido la serie Y esta y todas las series Que hago Porque me lo paso Muy, muy bien Y disfruto mucho, tío Y es un gusto Poder tener la libertad De pasarte Lo que te salga de los huevos Tanto este juego Como uno de la Play 2 De hace 15 años Como lo que esté de modo Ahora mismo Da igual Lo que sea Eh... ¿Cuántas horas de juego Han sido? Pues habrán sido Treinta y algo, ¿no? Grande Big Bass Muchas gracias Iker también Y Mr. San Jacobo Habrán sido treinta y algo, ¿no? O treinta horas Por ahí He tardado menos Que el Bloodborne También porque El Bloodborne Tira un DLC Y tardan más Eh... Pero vaya Treinta y pico Habrán sido por ahí O no llegar a las treinta O treinta No lo sé Eh... Así que nada Amigos, yo Me voy a pirar hoy ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora Bueno, en un ratillo En el canal de Andrés Vamos a estar jugando Eh... No sé si Arlet for Dead O vamos a echar un Rainbow Six No lo sé Con el Guille también O no sé No sé si No sé qué vamos a hacer La verdad Eh... Ahora en un ratillo ¿Vale? Supongo que después de cenar Eh... Les vamos a estar dando ¿Vale? Y... Eh... Un poco más Hoy el directo ha sido dedicado A terminar el Sekiro Así que muchas gracias a todos Como siempre por haber seguido la serie Me lo he pasado como un puto niño chico Habrá más De todo lo que me salga de los huevos No sé de qué Siguiente cosa posiblemente Hablaré con Necro A ver si empezamos la serie del Valheim Eh... Y también dedicaré un día Un par de días Eh... Voy a empezar a mirar bien ya Lo del Metal Gear 3 ¿Vale? Así que... Pues eso Eh... Muchas gracias a todos Pasad un buen resto de tarde Y una buena noche Tened mucho cuidado Grande Sekiro Por los 500 bits también, tío Eh... Hacemos un raideito ¿A quién, señores? Tuju Tuju Ah, pues se lo hacemos al Necro Y le preguntáis Decidle que ya me lo he pasado Que me estaba preguntando Cuando me lo iba a pasar Así que eso Grandes Muchas gracias a todos Buenas tardes Nos vemos mañana Tened cuidadito Y nos vemos luego Eso en el canal de Andrés Si os apetece Si no tenéis la que hacer Estaremos por ahí Grandes Ipes Ipes